Hacemos lo urgente y no lo necesario. En el caso de la educación, por su importancia, debemos de hacer las dos cosas a la vez, tanto lo urgente como lo necesario, tomando en consideración la importancia que tiene la educación para el desarrollo del país, tomando en consideración lo importante que significa para el mejoramiento de las condiciones de vida, en este caso, de los ecuatorianos y de los ecuatorianas. Pero nosotros, al transcurrir alrededor de siete años de la vigencia de la Ley Orgánica de Educación Superior, hemos podido determinar, en primer lugar, de que precisamente los argumentos cuestionadores que existieron en su momento al respecto de la vigencia de esta ley, al transcurrir este tiempo, nos hemos podido dar cuenta que precisamente tenían razón, tenían cabida y que precisamente por ello ahora lo estamos planteando. La educación es, sin duda, uno de los referentes que nos permiten visualizar qué superestructura tenemos en una sociedad. Y durante los diez años de la llamada Revolución Ciudadana, no se ha podido romper bajo ningún punto de vista esta superestructura de clasismo que tenemos nosotros en la educación. Un divorcio entre los diferentes niveles que se expresan precisamente en la imposibilidad de muchos jóvenes de ingresar a la universidad ecuatoriana. Cuando hablamos de la educación, no podemos dejar de hablar de sus dimensiones. De las dimensiones en lo que respecta a la equidad, a la relevancia, a la pertinencia, a la eficiencia y a la eficacia. Y me voy a detener un poco en lo que tiene que ver precisamente a la equidad. Porque aquí se ha hablado de que la educación es considerada como un derecho, tiene que ser considerada como un bien público, con lo cual estamos absolutamente de acuerdo. Y que aquello precisamente lo reconoce la propia Constitución de la República, que recoge también lo que normas internacionales reconocen en lo que tiene que ver al derecho de las personas a acceder a la educación. Y me detengo en el tema de la equidad, principalmente allí. Porque es allí en donde en este tiempo hemos podido determinar de que los tan anunciados cambios en la educación ecuatoriana precisamente no se han cumplido. Y no se han cumplido por un concepto que hoy se pronunció por parte del director del Cenecid al respecto de la meritocracia. La meritocracia, ¿entendida como qué? Como un sesgo social. La meritocracia, entendida bajo el supuesto falso de que todos recibimos la misma calidad de la educación, cuando sabemos que eso no es así. Cuando sabemos que existe una diferencia significativa entre la educación rural y la educación urbana. Una diferencia significativa entre la educación que reciben nuestros hermanos en la Amazonía ecuatoriana y la educación que reciben los ecuatorianos y ecuatorianas en las grandes ciudades. Además, se desconocen aspectos importantes en lo que tiene que ver a la calidad de la educación y que influyen directamente. Como por ejemplo, los problemas de alimentación. Los niños, los jóvenes difícilmente pueden tener un rendimiento adecuado si no consumen los alimentos necesarios para que tengan ese rendimiento en las aulas escolares. No se puede hablar de equidad en la educación cuando existen niños que reciben clases de hinchosas. Cuando existen niños que para trasladarse a sus establecimientos educativos tienen que caminar horas de horas bajo el sol, bajo las aguas. Y precisamente lo que aquí se ha dicho, las famosas escuelas del milenio no han sido una solución. Por el contrario, han significado un problema, al menos en la Amazonía ecuatoriana. Particularmente en Pastaza, dos escuelas del milenio. La una funcionando a medias y la otra cerrada, porque la construyeron en el territorio huao. Sin considerar los aspectos antropológicos de esa comunidad, que han determinado que esa escuela no pueda funcionar porque lo hicieron con la modalidad de internado. Imagínense, a los huaos que han sido libres por miles y miles de años, les quieren encerrar en un internado. ¡Qué contradicciones! Y por ello están votados ahí miles y miles de dólares en esa obra que no funciona. Escuelas sin laboratorios, escuelas sin la debida atención por parte del Estado, porque se limitó precisamente a algo que hacían los municipios y los consejos provinciales para los pupitres, para la pintura, para la construcción de aulas escolares y que hoy no lo pueden hacer, pero tampoco lo hace el Estado ecuatoriano y que de manera particular en la provincia de Pastaza, aparte de las dos escuelas del milenio que he señalado, no han construido una sola aula escolar desde que inició la famosa Revolución Ciudadana. No podemos hablar de equidad en la calidad de la educación cuando tenemos como docentes a quienes jamás se prepararon para aquello. Ahí hemos tenido un retroceso significativo en lo que tiene que ver a la calidad de la educación cuando nuevamente, y con el respeto que se merecen esas profesiones, pero desde luego no están preparados para ello. Tenemos agrónomos, ingenieros, abogados de maestros de escuela. Discúlpenme, eso retroceso fruto de que cerraron los institutos pedagógicos que eran el semillero de docentes en este país y que permitían que la educación básica tenga profesionales de la educación al frente de la educación. Y desde luego, que aquí vale mencionar algo que es fundamental. Basta ya de tecnócratas al frente de la educación. De tecnócratas que tienen una visión de la educación especialmente para el sentido político partidista y no para el sentido de la modernización y de la producción que es lo que necesita el país. Necesitamos al frente de la educación a maestros, a maestros de aula, a gente que sepa lo que es debatirse con la niñez y con la juventud en las aulas, que sepa lo que es en estos momentos debatirse con 45, con 50 alumnos en aulas en donde que ya no dan abasto, en donde los pupitres prácticamente están topando ya a las pizarras. En lo que tiene que ver a la relevancia, aquí es importante que determinemos para qué queremos la educación, pues. Y aquí vuelvo a lo que dije anteriormente. ¿Queremos para un objetivo político partidista o queremos para que el país mejore su sentido económico, su sentido de producción, para que el Ecuador se modernice? En lo que tiene que ver a la pertinencia para quienes va dirigido a la educación. Tiene que ir dirigido para todos los ecuatorianos y ecuatorianos y no únicamente para una élite que puede acceder a las universidades. Y ese elitismo precisamente se demuestra en que 600 mil jóvenes se han quedado fuera de la universidad. Señor Presidente, cuando hablamos de educación realmente el tiempo nos queda corto. Yo he presentado un proyecto de ley que aspiro que la Comisión lo tome en consideración. Un proyecto de ley de reforma integral al problema de la educación superior ecuatoriana. Que considere a las víctimas de la mala educación que reciben no para volver a victimizarles dejándolos fuera de la educación superior, sino que les dé la posibilidad de compensar, de nivelar, de reparar las deficiencias que han tenido en los niveles anteriores. Y por ello proclamamos nosotros la necesidad de libre ingreso a la universidad. Que democratice la universidad, haciendo que sus autoridades sean elegidos democráticamente por los maestros, por los estudiantes, sean elegidos por los trabajadores de las universidades y no sean puestos a dedo. Que tome en consideración la eliminación de la habilitación profesional que desconoce todo el recorrido que la juventud hace en la universidad. ¿Cómo puede ser que hace ese recorrido de cinco o seis años en la universidad y al final le toman un nuevo examen de habilitación profesional? Entonces, ¿para qué los cinco o los seis años? Un proyecto de ley que considera la necesidad de reconocer a los egresados de los institutos técnicos superiores e institutos pedagógicos con títulos de tercer nivel. Y algo fundamental, que se considere las pasantías de los pre-profesionales de quienes regresan de las universidades remuneradas y que también sean consideradas como práctica profesional. Porque no es justo que alguien que quiere conseguir un trabajo, un joven que ha salido de la universidad, que se ha graduado de la universidad, no tenga esa posibilidad porque le piden experiencia. Y obviamente, si no le dan la oportunidad, jamás va a tener esa experiencia. Y por ello considero que es necesario que esa pasantía sea considerada como parte de la experiencia profesional que nuestros jóvenes van a adquirir. Aspiro, señor presidente, que el proyecto de ley que ha sido ya aprobado por el CAL sea considerado en la discusión por parte de la comisión correspondiente para el tratamiento en segundo debate. Muchas gracias.